Homeboy difundió el tatuaje que le hizo a Sofía Castro y reveló que a la actriz siguen gustándole los zapatos costosos, como estos Gucci Black Princeton de piel con incrustaciones de perlas, cuyo precio es de $1,750, unos $35,000. Castro dijo que ella invitó al tatuador de estrellas de Hollywood, a la que considera su casa, la residencia oficial de Los Pinos, con el fin de intercambiar tatuajes. Pidió disculpas y causó molestias por la visita especialmente a nuestros papás. En su cuenta de Instagram publicó, Homeboy es mi amigo y lo invité a venir a donde vivo para intercambiar tatuajes. Yo le puse Sofía, él me puso una jota, la inicial del nombre de mi papá. A Pau, Paulina Peña Pretellini, le puso $1,050 en memoria de una frase que le decía Mónica, su mamá, él no cobró, explicó la actriz e hijastra del presidente Enrique Peña. Pic.twitter.com barra LQC1R1Cot, Sofía Castro, arroba Sofía guión bajo 96 Castro, August 31, 2018 Pedimos una disculpa a quienes con esto hayamos causado molestias, especialmente a nuestros papás. Añadió en alusión a Peña y su esposa Angélica Rivera. Fue el propio tatuador, quien reveló el jueves en Instagram su visita a la casa presidencial divulgando fotografías dentro de las instalaciones oficiales. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Sfía guión bajo 96 Gracias por ver el video.